El Chele A mi playa, nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescas Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Y esperando que se acuerde De mi vida el gran Señor Y dejar mi playa sola Y reunirme con mi amor Y así suena la gente del Rey como no Yeah A mi playa, nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pesca Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Y esperando que se acuerde De mi vida el gran Señor Y dejar mi playa sola Y reunirme con mi amor Y Gracias por ver el video.